Hoy te traigo tres ideas para reciclar botes de plástico con diferentes técnicas que podrás aplicar en muchos trabajos. Bienvenidos, yo soy Marivi González y esto es El Rincón de Ángela. Vamos con la primera idea. Voy a colocar sobre la tapadera de este primer bote unas florecitas de madera. Podéis utilizar botones, flores de porcelana fría, cualquier adorno que tengáis. Con pegamento fuerte vamos a ir pegando cada uno de los elementos en la tapadera. Ya tengo las florecitas pegadas y ahora voy a aplicar una capa de gesso sobre toda la superficie de la tapadera. Este gesso es muy suave, aunque lo veáis casi transparente, nos proporciona la capa justa de adherencia para que podamos poner cualquier tipo de producto sobre la madera y sobre el plástico. Y también aplicamos una capa de gesso en la parte de abajo del bote. Una vez seco el gesso, vamos a aplicar una capa de pintura acrílica para pintar la tapadera. En este caso yo he elegido el color rosa. Para decorar este bote he elegido esta servilleta que me combina muy bien con el color que he escogido para la tapadera. Voy a recortar un trocito y voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Como podéis ver he cogido un tamaño aproximado para que me sobre un poquito, pero más o menos de el tamaño que tiene la circunferencia del bote. Para pegar la servilleta he aplicado el pegamento sobre toda la superficie y ahora vamos a colocar la servilleta sobre el pegamento. Vamos haciéndolo con los dedos muy suavemente, estirando la servilleta para que no se formen arrugas y a la vez vamos dando pequeños golpecitos para que se vaya acoplando el papel sobre el pegamento. Para esto también podéis utilizar un paño seco. Vais aplicándole presión con el paño para que se ajuste la servilleta y quede en la mínima arruga. Hecho esto voy a cortar el sobrante que hay en el lateral. Una vez esté ajustado a la servilleta aplicaremos una capa de pegamento por encima. Después lo dejaremos secar. Y una vez seco el decoupage, con una lima de uñas suavemente voy a ir eliminando todo el sobrante de papel. El siguiente paso será decorar la tapa. Con pintura dorada y un pincel muy finito voy a ir pintando las flores. Bueno, pintamos los adornos de la tapadera, lo que hayáis puesto. También el color es a vuestra elección. Yo he puesto el dorado porque la servilleta que he utilizado tiene unos toques que parecen dorados, pero podéis utilizar plata, podéis utilizar blanco, negro, el color que os combine con la servilleta. Y como os decía que la servilleta tiene unos tonos que parecen dorados, le voy a añadir un poquito de brillo sobre ese tono. Con el mismo dorado y un pincel finito voy a ir marcando las líneas. Y para sellar nuestro trabajo aplicaremos una capa de barniz brillante. Como tenía estos circulitos los voy a utilizar para el centro de la flor. Además me combina perfectamente con el color, así que lo voy a aprovechar. Y con ello voy a hacer el centro de cada margarita. Y aquí tenemos nuestra primera idea terminada. Con esta técnica podéis hacer muchísimos trabajos, no solo reciclar botes. Para empezar con la siguiente idea vamos a pintar toda la superficie del bote de plástico con imprimación todoterreno. También podéis utilizar gesso. Esta capa de imprimación o gesso nos va a permitir aplicar cualquier tipo de producto sobre el plástico. Una vez seca la capa de gesso vamos a pintar el bote del color que más nos guste. Yo he elegido este color beige, color hueso. Es pintura a la tiza pero podría haber utilizado también pintura acrílica, ya que tenemos la base de imprimación donde podemos aplicar cualquier tipo de pintura. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta. Voy a recortar un cuarto de servilleta que es lo que necesito para decorar la tapadera del bote. También quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Comprobamos que quede bien en tamaño a lo que es la superficie que vamos a hacer con decupage. Y aplicamos pegamento para decupage por toda la superficie de la tapa. Ahora colocamos la servilleta por encima del pegamento. Con mucho cuidado que no se formen arrugas. Muy suavemente la damos con los deditos para que se quede bien pegada. Y en los bordes lo mismo. Vamos estirando la servilleta suavemente para que se quede pegada en los bordes. Una vez tengamos la servilleta bien ajustada vamos a sellar el borde con un poquito de pegamento para que quede perfecta. Y también con pegamento sellaremos la parte de arriba. Cuando haya secado el decupage vamos a eliminar todo el sobrante de servilleta. Vamos a pasar suavemente una lima de uñas por el borde. Para la siguiente técnica de marmolado vamos a necesitar un pincel liner. Es un pincel que tiene los pelitos un poco más largos de lo normal y que se utiliza normalmente para pintar rayas, para pintar líneas. En este caso mojamos bastante el pincel en pintura y pintamos una línea ondulada. Y ahora con una toallita de bebé vamos empujando la pintura hacia afuera. De la manera que estáis viendo en la imagen. Como veis nos queda una especie de degradado, mancha de estilo mármol... No sé si os lo he dicho, estoy utilizando pintura acrílica. Ya sabéis, el pincel muy cargado de pintura. Cogemos la toallita y empujamos la pintura hacia afuera. Como veis queda una especie de ola o onda degradada. Y de esta forma, vamos cruzando estas líneas, vamos a decorar todo el bote. Como veis en la imagen, un poco a cámara rápida, es muy fácil. Es una técnica de marmolado y como también podéis comprobar, fácil y preciosa. Podéis pintar líneas rectas, curvas, en forma de ángulo, lo que queráis. Como veis es una técnica muy fácil, pero a la vez muy bonita. Queda precioso. Podéis utilizar esta técnica en multitud de trabajos. Ahora con un pincel muy finito, yo estoy utilizando uno que compré en un bazar y que se utiliza para la decoración de uñas. Son súper baratos y además muy muy finitos. Pues con este pincel voy a ir pintando ramitas con hojas. Voy poniendo cada ramita en una dirección diferente, para que no me queden todas iguales. Unas para arriba, otras para el lado, otras para abajo. Una vez seca la pintura, ya podemos barnizar para proteger nuestro trabajo. Vamos a barnizar la parte de abajo y la parte de arriba del bote. Y aquí tenemos nuestra segunda idea de reciclaje de un bote de plástico terminada. Fijaros qué preciosidad. Eso sí, no lo he dicho, tenéis que coger colores que combinen con la servilleta. Vamos con la tercera idea. Aprovechando que la parte de abajo de este bote es de color marrón oscuro, ya no tenemos que aplicar esa capa oscura para hacer el craquelado. Ahora empezamos aplicando una capa de craquelador de un solo componente. Ya sabéis que este craquelador solamente tiene un producto, el que aplicamos ahora. Después aplicamos la pintura por encima. Vamos a aplicar el craquelador y lo vamos a dejar secar durante 24 horas. Vamos a aplicar también el craquelador en la tapa. Ya se ha secado el craquelador. Ahora vamos a aplicar la pintura. Con un pincel bien cargadito de pintura vamos a ir aplicándola sobre toda la superficie, con cuidado de no pasar dos veces por el mismo sitio y aplicando las pinceladas en diferentes direcciones, para que también el craquelado nos salga en diferentes direcciones. No nos salga todo el craquelado orientado hacia el mismo sitio. De la misma forma pintamos en la parte de abajo del bote. Con la pintura el pincel muy cargado de pintura, intentando no pasar o pasar muy suavemente dos veces por la misma zona. Aplicamos la pintura y lo dejamos secar completamente para que el craquelador haga efecto. Para la decoración de este trabajo he elegido esta servilleta tan bonita con flores pequeñas. Le quito las dos capas blancas de detrás y voy a ir recortando con un pincel y un poquito de agua cada una de las flores por separado. Ya tengo recortada la servilleta y ahora vamos a empezar con el decupar. Colocamos la flor donde queremos que quede ubicada. Podéis apreciar que la pintura ya se ha secado y ha quedado craquelada. Fijaros qué bonito. Bueno, vamos a hacer una especie de corona encadenando una flor con la otra. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Pincelada suave sin apretar y siempre, siempre el pincel cargadito. No paséis el pincel seco ya que se os puede romper la servilleta. Y ahora vamos con la parte de abajo del bote. Lo mismo, aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Colocamos la flor en su sitio y vamos a ir decorando esta parte del bote con florecitas. Fijaros qué precioso ha quedado el craquelado. En la parte de abajo se nota mucho más porque tenemos un fondo más oscuro. Ya se ha secado el decupar y ahora vamos a aplicar una capa de barniz para proteger el trabajo. Barnizamos el bote, la parte de arriba y la parte de abajo. Una vez seco el barniz, vamos a decorar el borde de la tapadera con una puntilla de color beige. Podéis pegarla con pegamento, como he hecho yo, con este pegamento super fuerte o con silicona caliente. Y aquí tenemos nuestro tercer bote reciclado. Hemos utilizado diferentes técnicas que podrás aplicar a muchísimos trabajos. Y ahora os enseño los tres botes ya terminados. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dejadme un comentario, dadle al like y no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y también un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!